y pagar por el móvil todos los meses solo porque te costó más barato el teléfono, ahora con Teleroda, además de llevarte un buen teléfono smartphone, también te vas a ahorrar mucho solo por cambiarte con nosotros. Habla cuando quieras a cualquier compañía, fijos o móviles, ahorrando un 50% de tu factura actual con la mejor tarifa del mercado. Hables con Quinables siempre te costará lo mismo, sin restricciones horarias, único precio de 5 céntimos minuto para todas las llamadas y los SMS a 9 céntimos, sin consumo mínimo y sin permanencia. Y además tienes la opción por 8 euros más al mes de poder disfrutar de tu tarifa plana de Internet 3G en tu móvil o iPad para navegar, acceder a tu correo electrónico, a tus redes sociales y mucho más. Infórmate llamando al 967-440039 o en nuestras oficinas de Juan Ramón Ramírez 12 Bajo de la Roda. Además te hacemos la portabilidad al instante y por supuesto manteniendo tu número de siempre. La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Marta García de la Calzada, mantuvo un encuentro en la tarde de ayer con el alcalde de la Roda, Vicente Aroca, para conocer el estado de diversas actuaciones urbanísticas del término municipal. Posteriormente se desplazó al vivero de empresas, donde fue recibida por los empresarios locales. Pues la chica se veía maja, parece ser que tenían ganas de hacer cosas, lo que pasa es que yo le pregunté sobre el tema de la vivienda y me dijo que las cosas estaban como estaban y que teníamos que todos jarrimar el hombro. O sea, que tampoco es que nos digas las cosas muy claras, porque tal y como están las cosas me imagino que no será llegar. Entonces yo sí le hice hincapié sobre el tema de los promotores, que están asustados por el tema de que la VPO no reciben las ayudas de la Junta. Y ella dijo que eso era una de las cosas principales que iban a mirar, pero que poco a poco, que tuviésemos paciencia, que esto iba para tiempo. Pues son de todo, son de leyes, porque ahora mismo el tema de la VPO, pues ponen un montón de requisitos para que la gente pueda comprar y entonces pues claro, eso también a nosotros nos, digamos que nos para un poco a la hora de poder encontrar clientes. La consejera visitó las instalaciones del vivero de empresas de La Roda, donde sin declaraciones a los medios de comunicación, reconoció ante los empresarios los esfuerzos ciudadanos para superar la situación económica con creatividad y audacia. La verdad es que la mujer era bastante simpática y bueno, nos atendió bastante bien y nos dijo que tuviéramos toda la suerte del mundo y le pareció bastante interesante lo que le presentamos. ¿El proyecto? El proyecto que le presentamos de la red social y demás, lo que te llevamos en rueda estos últimos días. En la medida de lo posible, en los tiempos que están, o sea, porque tampoco dijeron que nos iban a poder ayudar realmente, lo que pasa que sí que en la medida de lo posible, conforme está la situación económica, que harían lo posible para atendernos las peticiones que podamos hacerles. Esta visita de ayer se enmarca en el apoyo que el Gobierno regional pretende dar a los empresarios al objetivo de revitalizar el tejido empresarial de la región con la creación de la Ley de Emprendedores, que supondrá un gran impulso para la economía de Castilla-La Mancha, aunque el tema de las subvenciones queda de momento en stand-by. La impresión de la consejera yo creo que en general fue muy positiva. Se sorprendió sobre todo de que teníamos una nueva empresa que se está creando y teníamos dos solicitudes de creación de empresas también y se sorprendió de que en la roda, en los momentos económicos tan difíciles, se sigan creando empresas y que las empresas del vivero estén funcionando como están funcionando y que no haya tenido que cerrar ninguna. Marta García de la Calzada llegaba a las 4 de la tarde al ayuntamiento, donde era recibida por el alcalde y autoridades municipales y tras una reunión en el despacho de alcaldía, se dirigió hacia las 4 y media de la tarde al vivero de empresas, donde era esperada por empresarios de diversos sectores productivos de la localidad.